A ver, a ver, a ver, a ver... Compañía. Ya que estoy aquí, que si no lo... Madre me mata. Salude. Yo la llamo madre. Porque me riñe mucho y me pone a mi lo guapo. Lo que te cuento, ¿eh? Le pido unas apresivas, la llevo con los bronconas. Pero bien. Entonces, madre, siempre me riñe porque no digo que este baile llegó un segundo premio. Que es el primer año que se presentaban. ¡Un aplauso, por favor! Si, si, lo de la música lo es jade, yo te... No es que pasa ni que contar esto, ¿eh? Madre, ¿todo bien? ¿Me da usted permiso para poner play? Me va, vamos. No, 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 no. It's going down. I'm dying too. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!